¡Lindo! ¡Lindo! O sea, estamos mal a la hora de defender ¡Qué grande! ¡Qué grande! Sienta, mostrá ahí los chicos como les senta Sienta acá Sienta ¡Muy bien! ¡Manito! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Solari! 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 ¡Para! 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 ¡Travesaño! ¡Su madre! ¡No puede ser! ¡Serios! ¡El árbitro dice que no vale! ¿Y qué cobró? ¡No! ¡Ahí! ¡Para! ¡Para! ¡Zafamos! ¡Para! 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 ¡Qué pedido! ¡Lo empata el Colombiano! ¡Lo empata Miguel! ¡Qué pedido! ¡Ya para hacer report de dicha! ¡Se lo va a dar a la Argentina! ¡Allá se fue el Colombiano Borja! ¡Al fin! ¡Más decís la verdad! ¡En el pie de los diarios! ¡Va para Solari! ¡Solaris! 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 ¡No lo cante! ¡No! ¡Señores! ¡Solaris! ¡Solaris! ¡Ya casi! ¡Estás calcada! ¡Estás calcada! ¡Lostra! ¡No lo canto! ¿Pero qué Venezuela? No sabemos qué Venezuela ¡No lo canto! ¡Vale! Soledita es medio dormido ¡Ah! ¡Eran al aso! ¡Se me lo abogó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Penal con a River! ¡Hay penal! Bueno, no jugamos penal durante casi un año ¡Balgo por Rondo! ¡Marco, Marco, Marco, Marco! ¡TOOOOOO! Vamos a abrir la área! Vamos! Vamos a abrir la área! 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 Como River! Le pegó fuerte! Le pegó abajo! A la derecha del arquero! River lo da vuelta! Barco de penal, River 2, Argentina 1 River, pedido falta dentro del área, lo levantan por la rica Cargo, lo levantan para arriba Pero no puede La noche de los penales Bien, bien, bien Bien, bien, bien De Rondón ¡NACHITO! Cuál está, bien Bien, Rondón Muy bien Muy bien, pues el car ¡Aquí está, vamos! Está habilitado o no Se pierde el empate, argentinos Habrá que ver la posición de Redondo Se pierde el empate No, no, no Está, 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 está ¡Ah! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! No lo puede quedar Milito ¡Atención! ¡2 a 1! O sea, para mí, para mí, cuando se la juega, eso me parece offside Casi se la empate Ahora, la van a mirar lo del bar ¡A ver, la van a mirar lo del bar! ¡A ver, la van a mirar lo del bar! ¡A ver, la van a mirar! ¡A ver, la van a mirar! ¡Todo bien! ¡Lo hago yo! ¡Tiene esa cámara no sé! ¡Oye, la van a mirar lo del bar! ¡Lo logro! ¡Lo logro! ¡Es por un... ¡Es por una tecnología nueva que no la tenemos! ¡Vale, Armini apurar muy bien! ¡Ahora en la tienda! ¡Ahí, acompañando la jugada! ¡Ahora en la tienda! ¡Veremos! ¡Qué dice el barco! ¡Flima jugada del encuentro! ¡Oh, señor, puede, ¿sabes? ¡Es una desúnpenso! ¡Muy buen control y pase! O lo gana River o lo empate Argentinos, un desenlace señores, posición adelantada, posición adelantada marca el bar, directo camina mira para abajo, señoras y señores. No tienen la tecnología nueva de trazarla, que no la muestran, no me lo hagas, se lo sacamos, vamos a seguir trabajando, la diferencia fue que el pie de River estaba así y el pie de Arsagino estaba así, o sea esa es la diferencia aquí. Llegamos al fin del video, espero que les haya gustado, si les gustó dejen su like, comenten y suscríbanse, así nos ayudan a crecer con el canal. Bueno, se volvió a la cancha de River, el monumental, inauguramos las tribunas nuevas, falta una más, así que bueno, felices, felices por la victoria, porque esto te ayuda, te da el empujoncito para seguir, hay cosas que hay que mejorar, pero en el segundo tiempo los capos funcionaron y bueno, si quieren su saludo los pueden comentar. Un saludo grande para Bruno Moreno, un saludo grande para Alan, un saludo grande para Lucas, un saludo grande para Lautaro de Racing, un saludo grande para Facu Codeso. Abrazo para todos y gracias por el aguante de siempre. Nos vemos en la próxima. Un saludo grande para Eureka, compañero de Eureka, los chicos de Eureka, que me va a hacer el amante. Adiós. Podés creer. Podés creer.